RSA, el comercio seguros, presenta una nueva generación. en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes. Con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el comercio seguros, te mantiene en movimiento. Hola, ¿cómo ne va? Buenas noches. Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche, acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le cuento que se enfrentan a miles de siniestros. ¿Saben cómo, dónde y por qué pasa cada uno de los siniestros denunciados? Este programa lo vamos a dedicar a conocer la visión del mercado de seguros desde el lado del perito liquidador. Y hemos convocado a dos referentes en el tema. Estoy con Gabriel Alarcia, director de Abel. Eduardo Alarcia, Sociedad Anónima, es así el nombre de la empresa, ¿no? Liquidadores de seguros, integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Peritos Liquidadores de Seguros. Un gusto, Gabriel, que estés en el programa. ¿Qué tal, cómo están? Y Andrés Artopoulos, que ya lo conoces, habitué del programa. Vicepresidente y gerente general de LEA, de Lesa, Escriña y Asociados, empresa que también visa servicios profesionales de administración de riesgos, de control de pérdidas y también de evaluación de activos. Gracias por estar en el programa, Andrés, como siempre. Bueno, arranquemos, porque la idea es qué está pasando en el negocio de seguros desde otra visión, que conocen todo, ¿no? Porque a ustedes les pega todas las decisiones de las aseguradoras. En cuanto a suscripción, a tarifas, digamos, están metidos siniestralidad, obviamente, así que están en el meollo del tema. A ver, para arrancar con una realidad que viene pegándole a los asegurados en los últimos tiempos, fuerte. Gabriel, te quería charlar un poco de cómo está impactando en el negocio de seguros el cambio climático. Se vienen modificando las coberturas en líneas personales, a partir de las inundaciones, fundamentalmente de autos, de inundaciones, de granizo. Ha cambiado el escenario, por lo menos fuerte, en los últimos cinco años. Contame vos que ustedes que se enfrentan al siniestro. ¿Considerás que las coberturas hoy están dando respuesta? ¿Que tendrían que modificarse? ¿Que no? ¿Que ustedes cuando van a liquidar hay agujeros importantes que hay que replantear? En realidad, este cambio climático se viene dando ya hace un tiempo y ya desde hace algunos años las compañías han tomado algún recaudo con respecto al granizo. No tanto con relación a las inundaciones, que esto sí podríamos decir que es más reciente, tal vez de los últimos dos o tres años. Y en realidad sí. ¿Y la inundación hoy todas lo incorporaron a la pobreza? Yo te diría que prácticamente todas las aseguradoras se han ayornado con respecto a esa cobertura. Con respecto a la inundación, te diría que no. O sea, vos sabés que la cobertura que habitualmente hay, por ejemplo, el combinado familiar de años por agua, nada tiene que ver con la inundación. Es una cobertura que es completamente diferente, no cubre justamente la inundación. Por lo tanto, sí sabemos que hay algunas aseguradoras que ya están previendo algún tipo de cobertura. Es más, la superintendencia de seguros, algún proyecto tenía acerca de cubrir los riesgos catastróficos. Yo me comentabas que se hablaba en el tema de planes, dentro del plan estratégico. Exactamente, exactamente. Sí, digamos, la creación de algún fondo justamente para cubrir ese tipo de siniestro. Nosotros hemos tenido una experiencia... ¿Qué sería? ¿Una extraprima en la póliza de un combinado familiar, la póliza de hogar? Exactamente, exactamente. La experiencia que hemos tenido hace un año, en abril, creo que el 2013, con respecto a la inundación, tanto aquí en Capital como en La Plata. En La Plata... Sí, ahí pegó fuerte. Pegó fuerte. Y sí, realmente hizo que las aseguradoras, o por lo menos, sobre todo las aseguradoras locales, tomaran algunos recaudos y estén pensando en hacer algo diferente para poder cubrir ese tipo de siniestro. Sí, sí, porque les pegó fuerte también a las aseguradoras, obviamente. Sí, también en autos, obviamente. No, sí, sí, eso sí, eso realmente, bueno, ha habido, digamos, antes la siniestralidad, bueno, de inundación, pero ha habido muchas destrucciones totales. De vehículos. Hoy los vehículos tienen muchos componentes electrónicos que el agua los daña muchísimo. Entonces, realmente, cuando llega a una determinada altura del vehículo, es muy difícil recuperarlo. Es muy difícil. Andrés, en una nota que hicimos en Estrategas, un colega de ustedes nos mencionaba que la falta de claridad en las pólizas, en los textos de las pólizas, es uno de los temas importantes que enfrentan. O sea, decía, son muy confusos los textos y traen serios problemas a la hora de interpretar qué está cubierto y cómo está cubierto. Y sí, nosotros venimos de un mercado que en una época tenía textos homogéneos, porque había básicamente un resegurador que era monopólico, donde uno le preguntaba a un productor la póliza de incendio o tal póliza que cubre, y lo podía recitar hasta de memoria, ¿no? Y hoy ya esto no es así. Sí, cada compañía tiene reseguradoras diferentes, algunos son más proclives a ofrecer algunas coberturas que otros. Las propias compañías tratan de diferenciarse a través de las pólizas, y eso trae el problema de que a medida que se van diferenciando, si no hay mucho profesionalismo y también control de la superintendencia, ¿no? Los textos que se van ofreciendo, llega un momento que la redacción de las cláusulas es ambigua. Y ese es un problema habitual que nos enfrentamos. O sea, la interpretación de las pólizas, a veces ni dos funcionarios de la misma compañía pueden decir lo mismo respecto de la cobertura. Ah, bueno, entonces me quedo tranquila, a veces me preguntan, a ver, ¿de quién tiene cobertura o no? Es un problema, sobre el cual se está trabajando. Me refiero a alguien que me conoce, no, vos estás en el tema de seguro, ¿tiene cobertura y la verdad que no queda claro este? Sí, es un problema. La ambigüedad es una fuente de conflictos y de eventual juicio, ¿no? Es una fuente de conflictos. Yo diría que la ambigüedad de algunas cláusulas, no digo de las pólizas en general, sino algunas cláusulas que se redactan en las condiciones particulares, específicas, para algunos riesgos, ahí crean una cierta ambigüedad. Y otro problema es el problema de las sumas aseguradas, que es un tema que ya lo hemos hablado en otros programas, y que es la segunda fuente de conflictos. Yo diría, esos dos, me parecen los dos problemas principales que nos enfrentamos. Después, cuando hablamos del corte, ampliamos este tema del infraseguro en los hechos con el tema de las tarifas y las sumas aseguradas, mejor dicho. Pero referido a esto, cuando ustedes plantean esto de la confusión en el momento, ¿son escuchados por la aseguradora? Digamos, ¿hay un reporte cuando ustedes vienen del siniestro y dicen, Bueno, no quedaba claro acá en esta póliza si el riesgo estaba cubierto o no? Absolutamente. Digamos, el liquidador cumple ahí un rol, es el que le da garantías al asegurado, de una interpretación imparcial, y con una visión independiente respecto de la aplicación de la cobertura. O sea, ahí somos responsables, porque en ese momento en el que uno cumple el rol principal, al que la institución aseguradora lo llama, ¿no? Que es el momento de decir, mira, la interpretación para mí de esta cláusula es esta. Y no son todas las pólizas, tampoco tenemos que crear una sensación de inseguridad jurídica, porque eso no es así. O sea, las pólizas llevan años redactándose, en la mayoría de los casos responden bien, pero es verdad que ahora las compañías no tienen todas las mismas pólizas. Claro. Y hay algunas que hay agujeros. Claro. Inclusive mucha gente, otro de los problemas es que la gente no lee las pólizas. Entonces, porque la viene renovando, o porque de una compañía pasó a la otra, cree que su póliza cubre algo, que después cuando lo vamos a la lectura, es un ejercicio que el mundo moderno, con la dinámica que tiene, la velocidad, es como que nos estamos olvidando de hacer ese ejercicio, de reflexionar sobre el contrato. Es un tema, Andrés. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos charlando. No se vaya, ya volvemos. La equitativa. Más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La equitativa. Desde 1897, gente segura. Provincia ART activa el respaldo de toda una provincia, porque aseguramos mucho más que a un trabajador. Aseguramos al marido de Claudia, al mejor amigo de Raúl y al goleador del fútbol del domingo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Llama al 0800-333-1278. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Silva. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Continuamos en Pulo Económico conversando con los liquidadores de seguros. Estamos con Andrés Sartopoulo y Gabriela Larcia. Nos habíamos quedado con este tema de que había una necesidad de hacer algún ajuste en determinadas pólizas. ¿Coincidís, Gabriel? Sí, sí, sí. No hay duda el tema del, digamos, del infraseguro estamos hablando. No, no, en cuanto a los textos de póliza. Los textos de póliza, sí. Sí, sí, evidentemente hay que, se están haciendo, incluso estamos hablando de una póliza, sobre todo en el tema de la responsabilidad civil, una póliza única, similar a la que hay en automotores. Y eso, en realidad, nos va a clarificar o nos va a ayudar. Ahí limpia, limpia cosas. Exactamente. Y en materia de infraseguros, creo que el ajuste, como vos sugerías, va a ser más importante o tiene que ser más importante. Andrés, vos siempre haces referencia al tema, incluso en Expostrategas has hablado un par de veces y has hecho mucha referencia a hincapié en el tema del infraseguro. ¿Cómo está el tema? Y bueno, es otra fuente de conflictos, digamos, el tema de los textos y el tema del infraseguro. Bueno, es difícil porque teniendo las pólizas en pesos, contratadas hace un año, en el momento del siniestro, muchas no reflejan el valor del activo que está asegurando el capital. Pero aparte de eso, otro de los problemas que se presentan es que o no hay la reposición del bien que fue afectado por el siniestro, entonces hay que reponer otro tipo de bienes, esos bienes son diferentes, pueden tener algunas ventajas o alguna desventaja. Dame un ejemplo. Y una máquina, por ejemplo, que antes era importada de Europa y ahora resulta que se importa de China. Entonces la máquina de China tiene algunas ventajas en cuanto a la tecnología, pero tiene otras desventajas, no es una máquina alemana. Entonces hay que reponer o los repuestos que no se consiguen o no se pueden importar o dilata más la importación del repuesto, entonces hay que fabricarlo. O un equipo que antes era importado y ahora se fabrica internamente. O sea, los vaivenes económicos en cuanto a las diferencias de tipo de cambio, no solamente afectan el capital asegurado, sino que afectan las decisiones de reemplazo de los bienes. La gente decide reemplazar por otro tipo de bien. Ahora, el infraseguro es por... Y eso crea dificultades, es una fuente de conflictos, digamos, se resuelve. Pero el infraseguro es un tema de la compañía o el broker que no plantea la recomposición o el arreglo de ese infraseguro, o es un tema de que el asegurado resiste ese cambio. Un aumento de las sumas aseguradas. Bueno, eso quizá habría que preguntarse a los brokers, ellos están más en contacto. ¿Por qué las sumas están desactualizadas? Yo creo que hay 50 y 50. Creo que hay una parte que el propio asegurado dice, bueno, yo puedo contratar un seguro que puede aumentar respecto al año anterior, pero no puedo aumentar más de tanto y eso es lo que puedo contratar y quiero. Pero el productor también se ve ante esa necesidad y ante también la posibilidad de que vaya a otros productores a pedirle otras alternativas. Andrés, de acuerdo al relevamiento que ustedes hacen siempre, ¿cuánto está cerrando 2014? Porque en 2013 tenía la cifra de un infraseguro que llegaba al 31,2% según el relevamiento. Sí, yo creo que, digamos, no tengo cerrado este año porque nosotros lo hacemos a fin de año sobre los últimos informes que hacemos, pero yo calculo que están, digamos, los primeros números, así nos está dando, que es más alto. Porque el año pasado se había dado una circunstancia que había algunos que estaban asegurados en dólares y había habido una devaluación, ¿no? Que había reducido el infraseguro en todos los que estaban asegurados en dólares. Pero este año el dólar se devuelta, hubo una devaluación, pero se volvió a quedar. Y los costos internos siguieron aumentando. Entonces yo lo que veo respecto al año pasado es que los que están en dólares también están entrando en una infraseguro. Yo pienso así, yo siempre pienso un poquito retorcidamente, en forma retorcida. El infraseguro también es una forma de asegurar una parte del riesgo. Si en el momento del siniestro no se plantea un conflicto con la aseguradora, porque lo que vale 100, lo está pagando 80, porque es la suma asegurada, es una forma de asegurar una parte del riesgo, no la totalidad, si no es una fuente de conflicto. Pero perdón, yo pienso que la proporción del costo de la prima con relación al siniestro es muy dispar. Entonces cuando vos decís, bueno, si yo quiero, digamos, autoasegurarme una parte, es muy escasa la diferencia como para que se justifique. Yo digo que eso sucede en los hechos, porque si un asegurado te plantea, no, yo más de aquí no quiero que suba... Sí, eso existe, eso existe. No es lo más común que el asegurado diga, bueno, hasta aquí, porque aquel que asegura, digamos, una empresa no debería fijarse cuál es el costo del seguro de incendio, sobre todo, por ejemplo, el seguro de incendio es muy económico. Pero lo hace. Sí, no, Raúl, pero la práctica es muy diferente, es una fuente de conflicto, porque si es una empresa y es un ejecutivo que está, digamos, asegurando el capital de los accionistas, está su puesto de juego, digamos. Él tomó un seguro y ese seguro no le cubre por una decisión del propio ejecutivo. Entonces hasta último momento trata de pelear para cobrar todo su seguro, porque es su función. Para que no le corten la cabeza a él. Para que no le corten la cabeza. Y aparte que la verdad es que son muy pocos los que asumen una proporción del riesgo, digamos. La idea es que el seguro tiene que ser una fuente de desarcimiento y para eso se transfiere al mercado del seguro. Entonces no es aceptado. Bien, nos vamos a otro corte. Cuando venimos quiero hablar del tema de fraude y después charlar con también el tema de los honorarios, que son un tema para los liquidadores de seguros. Ya venimos, no se vayan. Con Marclay, tenés todo ok. ¿Podemos ayudarle? Vengo por un seguro para el año próximo. ¿Y qué deseas segura? Para mi grupo familiar. Desearía salud, trabajo y armonía durante todo el año. Y si fuera posible también quisiera sumar en la misma póliza deseos de paz y prosperidad para amigos, compañeros de trabajo... En esta época del año es cuando más seguros estamos de lo que deseamos. En Federación Patronal trabajamos cada día con el deseo de un futuro mejor para todos. Felices fiestas. Y un excelente 2015 es el deseo de Federación Patronal Seguros. Continuamos en Pueblo Económico. Estamos conversando con los liquidadores de seguros, con Gabriela Larcia y Andrés Artopoulos. Gabriel, después quería el tema de fraudes, era un tema que me interesaba que tocáramos. Contanos un poco el tema de los... O el acuerdo de honorarios que hoy tienen con las aseguradoras. El tema es uno de los reclamos más fuertes que tienen dentro de los liquidadores en los últimos 20 años por la aplicación de la escala del INDER. Ahora nos dicen que hay algunos, en algunas compañías esto continúa, en otras no, que se han modificado, que a lo mejor es por hora. Contanos cuál es la realidad. Sí, en realidad... Y Andrés después nos da su opinión. Este es un tema de hace muchos años. Lamentablemente, cuando existía el INDER, estaba la escala que era de alguna forma actualizada periódicamente. Y en cierto modo, en ese momento, con el mismo índice que se utiliza ahora, con el INDER. Y eso, de alguna manera, hacía que nuestra remuneración se fuese, digamos, ajustando periódicamente. En la época, llamémosla de la... De la... De la... De la... De la milena. La remuneración de la época de Cavallo. Este... En realidad, todos, digamos, no existe... Se rompieron todos los acuerdos de escalas. Entonces, cada compañía, de alguna manera, empezó a abonar lo que le parecía. Si bien la escala del INDER se siguió utilizando, esa escala quedó sin actualizarse. O sea, quedó desde el año 1991 en el mismo valor. Tal es así que hasta hace... Bueno, que esa misma escala tiene un honorario mínimo que no llega a los 100 pesos. Que realmente es algo con lo cual no se puede trabajar. Entonces, eso ha sido un inconveniente que no lo hemos podido superar. Si bien algunas compañías reconocen otro tipo de honorarios, y se han ajustado, hay algunas otras que siguen con esa escala. Y también hay una... Digamos, el honorario se calcula sobre la base del daño. Entonces, hay un ajuste implícito dentro del propio daño. Pero al haber rangos, es como que cuanto más los siniestros que antes eran, por decir algo, de un peso, ahora ese mismo siniestro es de 10. Entonces, está en el rango mucho más alto, en el cual el honorario es bastante más pequeño. Tienen que ser paritaria. Paritaria con la compañía de seguros. Y eso es por lo que estamos... ¿Fraudes? ¿Hablamos de fraudes? ¿Es un tema apasionante? No sé si querés hacer algún comentario respecto a esto de los honorarios, Andrés. No, yo creo que Gabriel le explicó, digamos, cuál es la problemática. No vamos a decir que es la problemática principal, no es mi opinión, que es el... Digamos, hay otros temas en los cuales liquidadores tenemos mucho para hablar con las compañías en cuanto a mejorar el servicio. Pero el tema de los honorarios... ¿Y cuáles son? Contanos, si hay algún tema que no... Bueno, los proyectos de largo plazo, por ejemplo. Las compañías muchas veces utilizan a los liquidadores, no como aliados estratégicos para el desarrollo de los productos, del servicio, sino que buscan justamente volcarnos cuando hay catástrofe, la mayor cantidad de siniestros. Pero eso hay que sustentarlo con, por ejemplo, sistemas que se han compartido, la posibilidad de compartir información entre las diferentes compañías. Hay muchos temas, pero yo creo que Gabriel lo expresó. El tema de los honorarios en particular lo expresó. Bueno, fraudes. Muy bien. ¿Qué pasa con los fraudes? ¿Qué pasa con los fraudes? Los fraudes, digamos... El gran problema del fraude es que muchas veces es difícil evaluar la cantidad que hay. O sea, si uno... Tenemos que hablar hoy de qué cantidad de fraudes hay. Digamos, se sabe que se les van descubriendo algunos fraudes. Yo creo que la tecnología está ayudando bastante. A nosotros, por ejemplo, en particular, yo soy un fanático del uso de la tecnología. Por ejemplo, las cámaras de grabación, las cámaras de video en las calles. A mí me han ayudado a descubrir que algunas declaraciones lo han asegurado, no eran coherentes con los movimientos que había de camiones en ese sitio, por ejemplo. Entonces, hemos descubierto que en realidad un robo no era un robo, sino que era una infidelidad de los empleados, las cámaras de filmación. Eso es un tema que hay que hablar con las compañías, porque las compañías pueden mejorar su suscripción exigiendo algunos elementos para prevenir el fraude. Por ejemplo, la asistencia de cámaras. Otro tema, las imágenes satelitales. Un caso, por ejemplo, de granizo en un techo, a través de imágenes satelitales, que antes eran muy caras, pero ahora están disponibles casi gratuitamente. Ayudó a descubrir que un techo ya estaba dañado previamente, de eventos anteriores. O sea, creo que se puede... estamos mejor que antes para luchar contra el fraude. No creo que haya más fraude que antes, creo que estamos en mejores condiciones de descubrirlo. Por eso creemos que hay más, porque empiezan a aparecer algunos eventos. Sería que yo hablaba con... perdón, que te termino aquí. No, pero que el principal problema es que una vez que sucede el siniestro, hay mayor, en épocas de crisis, hay una mayor demanda del asegurado en obtener un rédito económico del seguro. O sea, yo no creo que haya más fraude que antes. Posiblemente es el mismo. Lo que me comentaba, lo que decían, no es estos grandes fraudes intencionales, digamos, incendios provocados, sino más bien como una cosa de avivada, de querer sacar un poco más de la cobertura, digamos, de querer cobrar más, de cubrir otras pérdidas, cuando en realidad, ¿no? Como una cosa más de una avivada, de que el seguro me devuelva algo más por toda la plata que puse. Sí. Yo creo que la tecnología nos hace descubrir algunos casos que antes no descubríamos, y podemos tener la sensación de que hay más. Pero que en realidad no hay más, sino que estamos descubriendo más. Y otro tema es que no hay tanto invento del siniestro, sino que al momento del siniestro hay una exageración de los daños. Claro. Último, porque ya no fuimos. El tema de que también quería hablar con vos, Gabriel, de la operatoria de peritos no inscriptos en el registro, que ustedes como son la asociación... Sí, eso es un tema también bastante complicado, en el cual los peritos deben matricularse en la superintendencia de seguros para obtener la matrícula y poder trabajar. Y en realidad hay muchas aseguradoras que contratan a peritos no matriculados, quizás por un tema de honorarios. ¿Más que nada se da esto en el interior o en todo el país? Yo te diría que en todo el país. Yo diría que en todo el país. ¿Acá? Exactamente, sí, yo te diría que en todo el país. Y la superintendencia no tiene las herramientas como para controlar eso, por lo menos... Bueno, ahora empezó, ahora hay que tener la credencia. Pienso que sí, están trabajando. Por lo menos estamos tratando de que la superintendencia se ocupe y de que este tema se empiece a resolver. No fuimos la música, Gabriel, Alarcia, Andrés Ortopoulos. Un placer que hayan estado en el programa. Nos vamos y le agradecemos como siempre la compañía. Lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.